Donald Trump será el nuevo presidente de los Estados Unidos. El empresario venció a Hillary Clinton y asumirá el 20 de enero como sucesor de Obama. El perfil de un hombre polémico. Las repercusiones en el mundo. El día que habló mal de Argentina y la relación con el presidente Macri. Argentina bajo el efecto Trump. El magnate fue elegido presidente contra todos los pronósticos. Vos, ¿cómo viviste la sorpresa? Parece que el nuevo presidente de Estados Unidos no tiene muchos admiradores por estas latitudes. Está identificado el conductor que atropelló a dos mujeres para evitar una multa. Ni abogado vinculado a los sindicatos ni funcionario. Con la selección fuera hasta del repechaje con la calculadora en la mano y con Messi con tatuaje nuevo. Bausa ya tiene los 11 para jugarle a Neymar y compañía. La policía interceptó un taxi que llevaba en su interior 100 mil dólares y una máquina para contar billetes. El operativo fue en el barrio de Once y hay tres detenidos. Investigan si el dinero es producto de un robo o si es parte de un pago entre grupos vinculados al narcotráfico.